... Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas en Málaga 24 horas. Hoy, último día de campaña, tenemos en nuestros estudios a la cabeza de lista de ciudadanos por la provincia. Señora Irene Rivera, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros y con todos los espectadores. Muy buenas. Comienzo con una breve biografía suya. Es usted asturiana, licenciada en Ciencias Físicas, funcionaria y además piloto de helicóptero. ¿Qué le lleva a entrar en la política y de la mano del Partido de Ciudadanos? Pues bueno, yo lo he contado en algunas ocasiones. Me llevaron las ondas, curiosamente. Iba un buen día conduciendo y escuché a Albert Rivera por la radio y me atrajo tantísimo su mensaje, su claridad, su sentido común, que de pronto sentí como la necesidad de participar en ese proyecto, de intentar aportar lo que yo pudiera para que sea una realidad, para que Ciudadanos se consolidara a nivel nacional y fuera una realidad. Fue con Movimiento Ciudadano, ni siquiera todavía existía Ciudadanos en España como tal, sino la plataforma civil del Movimiento Ciudadano. Me gustó muchísimo, me encantó el mensaje y me encantó sobre todo que por primera vez, por primera vez en mucho tiempo, oía en la voz de un político sentido común. Ya hemos acabado la campaña para estas elecciones, el sábado es jornada de reflexión. ¿Cuál es su valoración? ¿Cómo ve a la gente de cara a los posibles resultados de Ciudadanos aquí en la provincia? Pues lo cierto es que en la calle, lo que estamos viendo en la calle, Mabel, es muy intenso, es de seguir adelante, tenéis nuestro apoyo, es la única opción que realmente representa el voto útil, es la única opción que sabemos que hoy en día puede cambiar nuestro país, pero cambiarlo a mejor, porque sabemos que hay otras opciones, pero que al final ni son tan nuevas, porque se han unido a viejos partidos, ni realmente representa un cambio a mejor. Yo creo que esa fuerza, esa ilusión de la gente en las carpas, en las calles, es la que nos da fuerza a nosotros también para seguir y para luchar por conseguir un gobierno reformista, un gobierno de consenso a partir del día 27. Vamos a trabajar para que eso sea así. Todos sus votos serán útiles. Consiguieron ustedes dos diputados en las pasadas elecciones aquí en Málaga, lo mismo que Podemos, pero en esta ocasión Podemos se presenta en coalición con Izquierda Unida, lo cual implica que probablemente... Lo que decíamos antes, partido viejo, ¿no? A igual número a lo mejor de votos, es probable que ellos consigan un tercer diputado, si es probable que ustedes pierdan uno. No sé cuáles son sus previsiones. Pues en realidad, como le decía, nosotros no hacemos previsiones como tal, no hacemos encuestas propias, pero lo que sí tenemos muy claro es el sentir de la calle, el pulso de la calle, de la gente que nos está siguiendo estos días en las carpas, en todos los municipios de Málaga. Y ya le digo, efectivamente ahora mismo el escaño es más caro en votos que antes por la ley electoral, que sin duda sería necesario que también por fin un partido se decidiera cambiarla para que un voto valga lo mismo que un ciudadano, es decir, no tiene sentido hacerlo al revés. Pero, sin embargo, creo que vamos a mantener resultados, incluso que los vamos a mejorar. Es una percepción, es un sentimiento y creo que depende de ustedes, por supuesto, si nos dan la confianza. ¿Cuáles son las principales propuestas de su partido de Ciudadanos en la provincia de Málaga? Pues mira, yo creo que Málaga tiene tres ejes fundamentales. Málaga es emprendimiento, tenemos 106.000 autónomos, ni más ni menos en la provincia. Somos la provincia andaluza con más número de autónomos y somos la quinta a nivel nacional, con lo cual nuestra apuesta es decidida por aquellos que pueden crear empleo. El empleo es una prioridad, pero no lo crean los políticos, créanme, no lo crean los políticos, lo crean los empresarios, lo crean los autónomos, que cada día luchan por su negocio y tenemos que ayudarles, tenemos que quitarles trabas por un lado y sobre todo eliminar esa cuota de autónomo por debajo del salario mínimo para que no sea tan caro abrir la persiana de su negocio cada día. Creo que es de justicia y vamos a trabajar por ello para que sea así. La otra parte importantísima para Málaga, el sector turístico. Tenemos que apostar por un sector turístico fuerte que siga dando la riqueza que tiene Málaga hoy en día, pero tenemos que apostar también por que sea de calidad y eso implica trabajar por el saneamiento integral, implica trabajar por tener una regeneración de costas en condiciones, porque si no tenemos buena calidad en nuestras costas no podremos ofrecer esa marca, como digo, de calidad de la Costa del Sol y sobre todo mantenerla a largo plazo. Y por último es la innovación. Consideramos, mira, yo hacía una visita precisamente a la exarquía que me emocionó porque he visto como los emprendedores de Málaga son capaces a través de las nuevas tecnologías de vender nuestros productos de la exarquía, de nuestras frutas, nuestros aguacates, nuestros mangos, han sido capaces de poner en valor esos productos y los están exportando a toda Europa y simplemente a través, como digo, de una página web que han diseñado de manera concienzuda, utilizando técnicas de Google, de buscadores de Google, para ser los más buscados, los más importantes dentro de ese mercado digital. Eso es innovación, eso es conseguir unir ambos mundos, el emprendimiento con la innovación. Y en Málaga hay muchísimo talento, yo lo veo cada día, así que enhorabuena a esta empresa, a Exotic Fruit Boss, porque me parecen magníficos, y que animen sobre todo a captar talento de las universidades para seguir potenciando negocios como este. Así conseguiremos que nuestros estudiantes se queden, no se vayan. Hoy nos hemos levantado con una noticia que afecta especialmente a Málaga y a la Costa del Sol, el Brexit, los británicos saldrán de la Unión Europea, algo que inevitablemente va a repercutir en el sector turístico y mobiliario de la Costa del Sol, como decíamos, y también de pueblos como por ejemplo Mijas, donde precisamente hay un alcalde de Ciudadanos. No sé si cree que habría algunas medidas que se podrían implementar desde ya para intentar aminorar un poco las consecuencias en nuestra provincia. Pues fíjese, Mijas, hay 11.000 británicos, con lo cual estamos hablando de una cifra poblacional muy alta. Sin duda tenemos que ver qué impacto tiene todo esto, es pronto ahora mismo para evaluarlo, pero fíjese, la mayor preocupación que tienen los ciudadanos británicos que viven en la Costa del Sol es precisamente que se quedarían fuera de nuestro sistema sanitario. Imagínense lo bueno que es nuestro sistema para que la gran preocupación de esas sobre todo personas mayores, jubilados, que viven en la Costa del Sol sea su mayor hándicap hoy en día. Yo creo que sin duda habrá que estudiar qué es lo que se puede hacer, pero también yo creo que es muy importante trabajar por ver cómo acabar con el paraíso fiscal que tenemos por ejemplo en Gibraltar, y que ahora se quedaría fuera incluso de la Unión Europea. Así que hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que evaluar, porque puede tener un impacto global dentro de nuestra economía, pero también de la suya. Yo creo que ellos también están en este caso más preocupados que nosotros, los propios británicos, y yo creo que eso es sintomático de que en el fondo en Europa tenemos que conseguir más Europa y no menos. La verdad que es una mala noticia, es una mala noticia para la unidad, y bueno, tenemos que ver cómo de alguna forma aminorar todo eso y sacar al fin y al cabo de alguna forma algo positivo de esta situación que como le digo, sin duda inicialmente no lo es. Pongámonos ya en el día 27, en el lunes, el día siguiente de las elecciones, parece según las encuestas que la situación no va a cambiar mucho respecto de los resultados de diciembre. ¿Cree que su partido, que Ciudadanos, va a ser determinante en la formación de gobierno? Sin duda, sin duda. Lo decimos muchas veces, que cuanto más fuerza tenga Ciudadanos, más fácil va a ser que consigamos un pacto nacional por la educación, que consigamos despolitizar la justicia, que consigamos mantener nuestro sistema sanitario, que como decía antes, es de los mejores de Europa, que consigamos apostar por los autónomos y por aquellos que crean empleo, que consigamos contratos estables que son muy necesarios, y en definitiva, cuanto más fuerza tengamos en las urnas, les aseguro que vamos a trabajar porque los demás se pongan las pilas para formar un gobierno, que tantísima falta hace. A nivel nacional, hemos visto, la verdad, no sé si será también su impresión, parece como si a Ciudadanos le hubieran dado por todos sitios, no sé si por esa vocación que tienen de intentar mediar entre esos polos irreconciliables, PP y PSOE, pero especialmente las críticas han venido desde el Partido Popular, que ellos, no sé si no les perdonan que llegaran a un pacto para hacer presidente a Pedro Sánchez, o que incluso hayan apoyado a Susana Díaz en Andalucía, no sé ustedes cómo lo ven. Bueno, fíjense, yo creo que es lamentable en ese sentido, porque incluso ayer que nos visitaba Juan Marín aquí en la provincia de Málaga, comentaba que en Huelva, es que el Partido Popular está poniendo carteles que dicen, no están diciendo votenme a mí, sino están diciendo no voten a Ciudadanos. Yo creo que efectivamente es tremendo, yo creo que la idea es que cada uno ponga sobre la mesa sus propuestas y que sean los ciudadanos los que decidan a quién partido votar, pero no que unos digamos a los otros que no voten al contrario. Yo creo que estamos entrando en una dinámica absurda, lo que está claro es que los malagueños ya saben que lo que ocurrió durante estos cuatro meses, y es que Mariano Rajoy dijo que no al rey, y no dejó alternativa a Ciudadanos a intentar formar un gobierno con el Partido Popular. Fue Pedro Sánchez quien dijo sí al rey, y entonces hubo que trabajar para formar un gobierno. Incluso después le pedimos al Partido Popular que se sentara a la mesa hasta en cuatro ocasiones para que modificara ese acuerdo, para que se sumara, para que consiguiéramos entre todos hacer un gobierno constitucionalista, que es lo que planteábamos desde el minuto uno de la legislatura, y no llegar a esta situación en que nos va a costar dinero a los malagueños y a los españoles estas elecciones, una situación un poco absurda que se podía haber evitado. Yo creo que en ese sentido Ciudadanos ha apostado por la estabilidad, y lo ha hecho, como digo, desde el primer momento. Albert Rivera tenía dos teléfonos en la mano continuamente, uno para hablar con el Partido Socialista, otro con el Partido Popular, y nunca se dejó de hablar con el Partido Popular, fue el Partido Popular quien no se quiso sentar a la mesa. ¿Sería condición imprescindible para que Ciudadanos votara a favor o absteniéndose de un gobierno del Partido Popular que rajó y dejara paso a otra persona? Yo creo que son los propios votantes del Partido Popular, en muchos casos, los que estarían de acuerdo con que otra persona liderara su proyecto hoy en día. Ese pulso se nota en la calle. Estoy convencida de que incluso ellos se dan cuenta que necesitan una regeneración. Sabemos que Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta cuatro años. Podría haber hecho grandes reformas y lo que ha hecho son recortes. Podría haber conseguido cambiar la ley electoral y no lo hizo. Podría haber hecho una lucha contra la corrupción real y no lo ha hecho. Lo que ha hecho es aforar a Rita Barbera, por ejemplo, en el Senado. Y como ese, muchos ejemplos más. Teníamos todavía en el día ayer el ministro del Interior. En fin, creo que los propios votantes del PP son conscientes de que hace falta una regeneración dentro de sus filas. Yo creo que no lo dice Ciudadanos, lo dice incluso el propio Partido Popular. Pues si le parece lo dejamos así. No sé si quiere dirigirse a nuestros telespectadores. Pues bueno, yo les diría que, sobre todo, que el día 26 vayan a votar. Yo creo que eso es fundamental. Que no se desanimen. Que vamos a conseguir un cambio en España que ya se está produciendo. Que sinceramente, por mucha resistencia que haya de los viejos partidos, ya hay una nueva política que va a regenerar España, que va a cambiar las cosas y va a hacer un cambio a mejor. Y que miren que sinceramente, si ustedes, como yo, no se conforman con los 200.000 parados de Málaga y no se conforman con esas 240.000 personas que aún trabajando son pobres, que hagamos algo. Que sinceramente trabajemos para mejorar nuestro país, para mejorar Málaga y para llevar iniciativas como la que comentaba antes de los autónomos, que no son difíciles, pero que simplemente hay que tener voluntad política para hacerlas, que se lleven al Congreso de los Diputados y que empecemos de una vez por todas a vivir mejor. Cuanto más fuerza tenga Ciudadanos, fíjense, con un 1% de los votos, el Partido Popular y el Partido Socialista tendrían solamente dos escaños más. Ese 1% representa 10 diputados para Ciudadanos. ¿Ustedes se imaginan que podríamos hacer que nuestros 10 diputados, ánímense, voten por el cambio a mejor. Muchísimas gracias Irene, mucha suerte para el domingo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer acompañaros. Igualmente. Nosotros finalizamos aquí, la información continúa en Málaga 24 horas. Muchas gracias. Málaga 24 horas.